Amazon.com tiene previsto presentar funcionalidad activada por voz para el entorno laboral en su conferencia de computación en la nube esta semana en Las Vegas, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema. Una Alexa orientada a la oficina competiría con el asistente digital activado por voz cortana de Microsoft Corp. Microsoft y Amazon se han asociado para que sus asistentes digitales puedan comunicarse entre ellos. CNBC informó inicialmente sobre los planes de Amazon. Portavoces de Amazon no respondieron de inmediato a llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios. Amazon, la mayor compañía de comercio electrónico del mundo, ha invertido significativamente en la plataforma Alexa, operada en Amazon Web Services y que aparece en su línea de altavoces inteligentes hecho. La compañía quiere que el asistente digital esté presente en todos los aspectos de la vida de los usuarios y, entre otras iniciativas, está trabajando con fabricantes de automóviles para incluirlo en los vehículos. Amazon cree que las órdenes activadas por voz serán la próxima ola de acceso a la tecnología, similar al ratón en un ordenador personal y las pantallas táctiles en teléfonos inteligentes. La compañía ha estado trabajando para desarrollar funcionalidad para el entorno de trabajo con Alexa, según tres personas familiarizadas con los planes. La compañía con sede en Seattle tiene una herramienta de comunicación para el entorno de trabajo llamada Amazon Chime que conecta a las personas a través de llamadas, videoconferencias y aplicaciones de mensajería. Como parte de su estrategia para oficinas, Amazon está trabajando para integrar Alexa con ese producto, dijo una de las personas. La fortaleza de Alexa es que no está en un teléfono, tablet, está dentro del hecho, un altavoz que puedes poner en el lugar que desees. Siempre está esperando escuchar su nombre y un micrófono realmente impresionante es capaz de recibir los comandos en un tono de voz normal desde el otro lado de la habitación. Aunque solo puede manejar una parte de las tareas que pueden manejar los otros asistentes, me di cuenta de que le doy mayor uso que a cualquier otro asistente. Sin embargo, solo es para comprar cosas, hacer recordatorios y escuchar música.